No espero que comprendas lo que yo siento por ti Es algo tan difícil, no lo puedo describir Tú llegaste a mi vida para hacerme feliz Y yo llegué a la tuya para juntos vivir Y para siempre yo estaré contigo Y para siempre yo te amaré Y si no crees lo que yo te digo Mejor ven y te lo demostraré Mi amor por ti Nadie lo puede escribir Nadie lo puede sentir Solo es tú y yo Nunca habrá otro amor Nunca va a existir Desde que tú llegaste Mi cielo ya no es gris Se fue la tormenta La oscuridad llegó a su fin Dejé de ir de fiesta Para estar junto a ti Eres todo lo que quiero ¿Qué más puedo pedir? Después de mucho tiempo Empecé a sonreír Y salieron las flores Las que tenía en mi jardín Mi corazón no para No para de latir Y todo esto es gracias Gracias a ti Y para siempre yo estaré contigo Y para siempre yo te amaré Y si no crees lo que yo te digo Mejor ven y te lo demostraré Mi amor por ti Nadie lo puede escribir Nadie lo puede sentir Solo es tú y yo Nunca habrá otro amor Nunca habrá existir Lo que yo también Más o que yo te digo ¿Qué más puedes decir? No te lo obstruir Núca habrá existir Núca habrá existir Y tú debes indígenas Nunca habrá existir Núca habrá existir Yo te lo obstruir Y tú a su fin O que tú lo puedes decir Gracias por ver el video.